Les contamos que los moradores del barrio Oriente Quiteño, el sur de la ciudad, agradecen a las autoridades competentes la reparación de una fuga de agua que por varias semanas causó molestias. Pero esperan que el trabajo sea integral, pues aún falta reponer el asfalto. Por varias semanas una fuga de agua sobre la calle Vilcabamba fue el dolor de cabeza de los vecinos del barrio Oriente Quiteño, al sur de la ciudad. Más o menos comenzó la fuga hace un mes y ya estas últimas semanas hubo bastante fluido de agua, cosa que daba pena ver cómo se iba el agua. Por más que solicitaban la reparación no llegaba una respuesta positiva, es por ello que enviaron su denuncia a TBC en la comunidad. Buenos días TBC, por favor dar a conocer a autoridades de alcantariedad de agua potable, la fuga de agua barrio Oriente Quiteño, calle Vilcabamba, entre la calle B y C. Esto es un mes, gracias por su atención. Vean cómo está. El problema es que el agua, ustedes saben, va minando el pavimento o cualquier construcción que esté cerca. El agua es terrible, vean, llena de huecos. Así que ojalá les atiendan rápido. Aquí exponemos el problema, barrio Oriente Quiteño. Y llegó la respuesta. Gracias a la intervención del canal de TBC, ellos nos pudieron ayudar y el día de ayer en la tarde ya vinieron a arreglar. Me parece muy bien que han venido a hacer ese arreglo porque ya estaba más de un mes y medio más o menos. Muchísimas gracias por la atención prestada, les agradecemos un montón. Hoy están felices y agradecidos por el trabajo realizado, sin embargo esperan que sea integral, pues aún se debe reponer el asfalto. Tocaría pedir el asfalto y para que quede bien. Justamente ayer conversamos y nos manifestaron que pasado este feriado iban a terminar de arreglar. Ojalá así sea. En Quiteño informó Adriana Rojas.